¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Para ofrecer lo mejor de sí mismo a ese que necesita. Y Pablo se considera así. Sí, hermanos, me alegro de sufrir por ustedes porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la iglesia. Por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes para dar cumplimiento al proyecto de Dios. Qué lindo. Es Dios entonces el que llama. Es Dios entonces quien les da este proyecto a los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros. Es Dios quien nos da a cada uno de nosotros esta llamada vocacional. Y Pablo justamente comienza diciendo, me alegro de sufrir por ustedes. Porque no nos van a dejar. No nos van a dejar que todo sea dulce de leche, que todo sea fácil, quiere decir eso. Que todo vayamos sobre, como en un espejo, ¿verdad? Queridos, hoy la palabra de Dios nos invita también a ofrecernos a ser capaces de sufrir por Jesucristo, pero siempre el bien de nuestra comunidad, bien de nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.